No es aquí, piso equivocado Ok Wow, 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 ¿qué pasó? No, no me dejen amigos Ah, qué carajos Ok, esto se acaba de super hiper mega recontra glitchar ¿Qué quieres que... carajo Estoy debajo del mapa ¿A 200 metros? ¿En serio? ¿No se murieron? Ok, menos mal ¿Puedes volar Iris? ¿Qué tal? ¿Irish? ¿Y Pac? ¿Tienen vuelas? Ay Pac, tú no sabes aterrizar en esta agua Acuosa, medio rara ¿Vean el efecto de la luz como cromado que le da por el agua? ¡Wow! ¡Super glitch! ¡Wow! ¿Y cómo carajos quieren que salga de esta? ¡Wow! ¿En serio, Dice? ¿En serio? ¿En serio? ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A quién disparan? Están locos Ok, será mejor que ponga remisión ¿Señor? ¿Por qué? ¡Gracias! Cuando se転ん, ¡geje!